Ay si, Luis Martínez, camarón Esta Navidad no quiero pasarla sin ti Es un año más y tú no te acuerdas de mí Es duro pasar otro año nuevo sin ti Yo sé mi amor que estás muy lejos Pero no es imposible venir Esta Navidad yo quiero verte Quiero tenerte junto a mí Esta Navidad que triste será No quiero pensar pasarla sin ti Esta Navidad que triste será No quiero pensar pasarla sin ti Música Te voy a guardar un albolito hecho por mí Lo voy a decorar pensando en que tú vas a venir Quiero ver la luz de tu albolito junto a mí No me vayas para mí No me vayas a fallar que puedo morir Qué triste será Qué triste será No quiero pensar pasarla sin ti Música Música Qué triste fue Esta Navidad Pensando en que tú no vas a venir Música 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 Gracias por ver el video.